Música Hola que tal, bienvenidos a un mundo maravilliza En esta ocasión pues voy a compartir un terminado con ustedes O un terminado mas Como saben he estado trabajando esta canasta de flores como de estrellita Esta es la que voy a compartir Pero antes quiero Hacerles una invitación, una recomendación Que visiten el canal de Mi amiga Zayartes, a ver si por ahí alcanzan a apreciarlo Este es su canal, ella acaba de abrirlo Se que apenas tiene el primer video pero van a ver que si ustedes van y la siguen Va a compartir cosas tan bonitas Desde pintura, bordado con listón, bordado fantasía En verdad sabe trabajar unas cosas tan hermosas para las amiguitas que pues ya la conocen Saben la calidad de sus trabajos Entonces les invito que por favor se suscriban a su canal Así como la han hecho conmigo Y no se van a arrepentir Este es su canal Entre hilos y agujas Zayartes Esa es la invitación que les hago En este momento Y ahora si Pues vamos a Bueno antes que nada quiero mandarles saludos Porque luego dicen que Que no escuchan sus nombres cuando lo hago hasta el final Entonces ahorita lo voy a hacer así Rapidito Aquí lo voy a estar viendo en la En el mismo teléfono Porque luego si los anoto pierdo la libreta Entonces así rápido Pavi Pavi Saludos Isa Peña También a Gris Muñiz ¿Quién más? Anaquín Gus Gus Alma Morfin Simón Reyes Marta Estela Sánchez García Patricia Cruz Bárcenas Yolanda Cruz Yolanda Cruz Chelly Hernández Amiguita que pronto te recuperes de tu vista Entiendo el por qué no bordas Yo también he padecido de la vista Y pues ni modo Primero es la salud Hay que dejar de bordar hasta que Ya estemos bien Entonces seguimos con lo que tanto nos gusta Espero pronto te recuperes Chelly Y te mando un fuerte abrazo También para Cecilia García Aguilar Elisa Jaime Saida Pérez Salas Toti Dani María de la Luz Pérez Conchita Sandoval Teresa Figueroa Zaragoza Magdalena Santos Leticia Musiño Yair Espinosa Paloma Álvarez A ver tú que me preguntas Ah que si yo invento las puntadas No Si alguna por ahí de repente Si las he creado yo Pero no me gusta estarles diciendo Es que es mía Yo la inventé Perdón No Para mí A mí me gusta compartir con ustedes Las puntadas que yo aquí La mayoría Les comparto Son puntadas que encontramos en internet Obviamente Y que solamente vamos descifrando los gráficos De ahí las saco yo Muchas Muchas Hay otras veces que pues Ya la práctica En el estar bordando Pues obviamente Van saliendo otras puntadas Pero como les digo No me gusta estar diciendo Que si yo las inventé o no De todos modos Las comparto Con ustedes Por ejemplo aquí La de esta puntada Que aquí apliqué Pues solamente son combinaciones De puntadas Son las mismas Son las puntadas bases Solamente combinadas Y pues van saliendo O resultando Diferentes figuras Que pues se ven bonitas Ya obviamente En los diseños Y pues eso es todo Son las mismas puntadas Solamente Pues Diferentes combinaciones De estas Por ejemplo De este tipo Pues si Son gráficos Que encontramos en internet Y que hay que ir contando No se Por cuadros Por líneas Por Según como nos acomodemos Pero de ahí es donde Yo también las saco No son mías La mayoría No son mías Solamente yo las descifro Y las comparto con ustedes O muchas veces Me las comparten También las amiguitas Por ejemplo En el tiempo que estuve Bordando con Paloma Cimental Pues ella Sacó bastantes Y pues ya me permitía yo Subirlas aquí al canal Que por cierto Ella también tiene su canal Que se llama Paloma Cimental Si me parece que así Se llama su canal Y también ella He descifrado Bastantes puntadas Que están muy bonitas Y pueden buscarlas ahí Bueno Entonces sigo ya Paloma Álvarez Ya contesté tu pregunta Anabel Abad Minerva Santiago A ver tú Que me preguntas Ay muchas gracias Que bonitas palabras Que más Una puntada Para poner una calabaza Ay amiguita pues Si gustas checar Aquí en los videos Del canal Hay muchísimas Que le pueden quedar A tu calabaza No te sé Decir Específicamente una Porque pues ahora Si que va Dependiendo de tu agrado O también esta Le podría quedar Muy bonita A tu calabaza Esta de esta canastas Obviamente con los colores Indicados para la calabaza Judit Librada García Rosas Ay mis agujas Ay no la tengo Aquí a la mano La aguja más larga Es del Tres y medio La aguja larga Que yo uso Es la del Tres y medio La corta Es del Seis Me parece que Esas son las medidas Si no como les Luego les digo En el siguiente Terminado Allí les comparto O voy a procurar Compartir nuevamente Allí las agujas Porque en los terminados Es donde Yo les explico Pero en estos últimos No lo he hecho Pero me parece Que esas son las medidas De mis agujas Con la larga Del tres y medio Y la corta Del seis Judit Librada García Rosas Ya está tu pregunta Mariana Cruz Te mando saludos Amiguita También aquí Hay otra chica Silvia Durán Saludos Guadalupe Maya La tela La tela Pues ya viene Como les he dicho En otros videos Ya la compro cortada Con over a la orilla Ya solamente Yo traspaso Los dibujos O me los dibujan O compro La misma tela Ya vienen Impresos los diseños Ya hay Pues sobre ellos Bordo No sé en realidad Cómo se llama Pero también sé Que hay amiguitas Que trabajan En el Tergal Stretch O Tergal Español Por si gustas Buscarlo En las mercerías O en la tienda De telas Perdón En ese también Sé que se trabaja Muy bien Está muy suavecito Entonces Guadalupe Maya Ya está Yair Espinosa Una puntada Para girasoles Grandes Amiguita También tengo Varias puntadas Para girasoles Ahí Mira por ejemplo Esta puntada Puede quedar bien En tu girasol Esta puede quedar Muy bien Y también tengo Otras puntadas Aquí en el canal Si gustas checarlo Ahí están Entonces ahora Si creo que Todas las chicas Que me comentaron Y las que me hacen Preguntas Bueno Entonces ahora Si vamos a Terminado Ya de mi Canasta Bien pues entonces Aquí está ya terminada Mi canasta Ahí está La voy a acercar Y voy a comenzar A darles Las puntadas La de la asa Es la puntada Fantasía Puntada fantasía Hojas de la niña Alcatraz Esa es la puntada La que aplique aquí Nos puede servir Para hojas Largas Esa puntada Para asas Para Nos podría funcionar También para moñitos De esta forma Pero en esta ocasión Aquí aplique solamente Costilla de ratón La hoja Es Puntada fantasía Para hojas Aquí está Si ven Esta diferente Es porque Cuando empiezo A hacer mis trabajos Le hago de un Le bordo de una manera Le bordo de otra A ver cuál es la que me gusta más Y al final me convenció Esta Pero ya no quise deshacerla Ven aquí también la aplique Y esta es la que compartí con ustedes Entonces ya está aquí en el canal La puntada para esa hoja La flor también Puntada fantasía Perdón Flor número 2 Aquí está También en el canal Con Con delineado En punto atrás Esta otra Es puntada Es que se me olvidan Así es que aquí las tengo Vean Son de los videos Más recientes Entonces se llama Puntada fantasía Flor con pétalos De alcatraz Porque al principio Pues a mí me daba la forma Así Pero creo que Ya varió Ya que le hice el delineado Vean esta parte Lleva Puntada de ojal Nada más que a la hora De planchar Pues ya no quedó Levantadito Pero aquí está La puntada de ojal Entonces como les comento Es puntada fantasía Flor con pétalos De alcatraz Así Aquí en los tallos También es nada más Costilla de ratón En esta parte Es la puntada Del cielo De la esfera Esta parte Es puntada De la galleta Que esta la tiene La maestra Delia Mayorga Y pues La puntada De la canasta Todo es delineado En Punto atrás Y la puntilla Aquí la tengo La tengo en el canal De puntillas Maribel Es la puntilla Número 256 Para quien guste Checarlo también Allí está Por la parte De atrás Así me quedó Vean Ahí vale Entonces Con esto Termino Este diseño Pues obviamente Esperando Les agrade Pues a mí Si me gustó Pensé que no Como que no estaba Muy convencida Pero pues al final Si me agrado De esta manera También ya contesté Sus preguntas Y creo que Ahora si es todo Por el momento Que más Muchas gracias Por su atención Por estar Por seguirme En los Tutoriales Muchas gracias Por su apoyo Que Dios me las bendiga Mucho Y Nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Adiós